Cumbia, guacha Una chica sexy se puso a bailar Con su minifalda se puso a menear Ella era la reina de la fiesta Todos querían bailar con ella Esa chica sexy se puso a menear Con sus movimientos me quiso embrujar Ella era la reina de la fiesta Todos querían bailar con ella Como la cintura muevan todo La colita muevan ya Ya llegó la batidora Todo el mundo a gozar Como la cintura muevan todo La colita muevan ya Ya llegó la batidora Todo el mundo a gozar Ya llegó la batidora Y la vagancia Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas La batidora La batidora Menea, 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 menea Una chica sexy se puso a bailar, con su minifalda se puso a menear Ella era la reina de la fiesta, todos querían bailar con ella Esa chica sexy se puso a menear, con sus movimientos me quiso embrujar Ella era la reina de la fiesta, todos querían bailar con ella Como las cinturas muevan todos, las colitas muevan ya Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar Como las cinturas muevan todos, las colitas muevan ya Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar Como las cinturas muevan todos, las colitas muevan ya Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar Como las cinturas muevan todos, las colitas muevan ya Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar